te dieron propina volteate por jabladora te voy a multar con esto mira Hotel Coppelia la película en el que todo el mundo está hablando más la actuación de la queridísima y hermosa Nas Laboga, vamos a comenzar el video y le tengo toda la información acerca de esto incluso el trailer, vamos allá bienvenidos como están, como se siente mi queridísimos amigos suscriptores del canal gracias a todo lo que de una manera u otra están pendiente al contenido están pendiente al canal, estaba un poquito ausente, tomándome una pausa que voy a hacer algunos cambios para llevarle más calidad, mejor nitidez a todos ustedes, señores están hablando mucho de esta película que es una película que yo la vi y quedé impactado, es una película que no parece dominicana escrita y dirigida por José María Cabral finalmente tenemos fecha para el estreno en las salas de cine de Hotel Coppelia en la República Dominicana hemos adelantado la fecha aprovechando el momento que tiene la película gracias a ustedes y la movimos para el próximo jueves 15 de abril o sea, no este jueves, sino el otro ya podrás ir a verla en una pantalla grande como se pensó, esta película se pensó y se hizo para que la puedan ver en una sala de cine así que si ya la viste, ven a verla de nuevo en una sala de cine y si no la has visto, pues mejor, podrás disfrutarla como debe de ser tendrán todas las medidas protocolares de sanidad posible y para que se sientan tranquilos y ven a ver la película en Caribe en cinemas en la República Dominicana nos vemos en el cine el mismo director de la película Carpintero que fue la película que abrió los ojos de personas que estaban en Hollywood debido a que es una película bastante cruda que dice la realidad como son al igual que la película mía para quienes no la vieron saben que yo hice una película que tiene unos lenguajes que son un tanto crudos pero nada que la gente no haya escuchado así que pueden ver la película mía en la descripción del video que se llama Zona Apache o la pueden ver en esta tarjetita película Zona Apache película Dominicana Zona Apache vale, vamos a hablar de esta película la película es una película increíble que es de los años 65 1965 República Dominicana en un burder al lado del mar las vidas de un grupo de prostitutas cambia radicalmente cuando estalla un golpe de estado revolucionario y ellas comienzan a darse cuenta de que pueden tener una nueva vida y quizás incluso encontrar el amor pero todo cambia cuando el ejército estadounidense entra al país reprime la revolución y toma el burder como base militar las chicas tendrán que enfrentarse al dilema de dormir con el enemigo y proteger su dignidad a toda costa entonces una película que tiene una historia bastante buena que es una película que tiene una historia de los años 65 de la revolución verdad y la historia la fotografía la corrección de color está increíble pero independientemente de eso todo el mundo está hablando acerca del desnudo de Naz la abogada que sale en una escena que donde ella sostiene relación íntima que se ve que le están dando durísimo y pues por eso muchas personas hablan yo he visto la película completa se desmantela hoy el segundo piso primer piso segundo piso parece que están juntos pero no magia del cine este es el falso techo que esperamos que se salga después de que salga la película porque como podrán ver así no se ve nada real pero trabajamos para que sí y aquí vamos a hacer la entrada al bar y luego se va desmantelada el bar no está completo y tiene colores distintos porque se está transformando en el bar de la última escena perfecto es el bar esa galera que ven ahí es la que nos lleva el segundo piso esa nos lleva el segundo piso esta era una sala de televisión que luego se convirtió en cabina de radio o sea han pasado muchas transformaciones por eso ustedes están viendo un set digamos que incompleto pero están viendo por lo menos si se te fijan que parece que están en un sitio pero mira para arriba y seguimos en algo completamente en un estudio nuestra linda cocina están cocinando están cocinando aquí el desayuno que nos vamos a comer esta mañana patio este es el patio interior y esa puerta allá está hacia la calle de atrás es que verán en la película y ahí concluye el pequeño tour del estudio y no es una película o sea es una película buena pero la escena no es para que la critiquen porque aunque se le vean los senos los pezones y todo eso es una película que tiene uno contraste y eso eso es artístico eso es arte ¿entiendes? entonces como eso es arte no hay que criticar eso no hay que criticarlo realmente otra vez dije la palabra realmente yo no puedo dejarle la película aquí puesto que ustedes saben que Derecho de Copyright y eso la subieron a YouTube hace poco pero también la borraron porque hay muchas personas que la bajaron de HBO que también la eliminaron de allí y entonces la película ahora mismo no se sabe donde la podemos ver aunque en Google aparecen páginas que la están mostrando y yo se la recomiendo 100% aunque si estás en República Dominicana mejor espera hasta el día 15 de abril que es donde van a darla en todos los cines de allá de República Dominicana en pantalla grande así que mejor estate tranquilo espera vamos a ver o vieron más o menos el detrás de cámara de todo lo sucedido de esta película que hay una historia increíble que debes ver esa escena está bastante chula está muy buena la de Nasla y la actuación la fotografía el vestuario el reparto la producción o sea todo estuvo bien hubieron algunas personas que que subieron la película a YouTube como les dije pero se le eliminaron automáticamente porque han recibido obviamente copyright que eso es por derecho de autor están subiendo una película que coño no ha salido en los cines me entiendes yo no puedo subir una película así porque eso es un daño yo no estoy viendo el trabajo que hay detrás de eso para hacerlo o sea la piratería no hay quien pueda con eso hay una logística hay un trabajo hay yo que hice una película práctica bueno sin recursos hice una película de una hora y tanto una hora y pico y yo sé todo el trabajo que yo pasé el hambre el maltrato para que venga a decir un rap a su madre de que a piratearme mi película y muchísima gente la subieron y se la mandé a eliminar me entiendes porque es un trabajo por eso yo no puedo subir esa película a mi canal ni a otro porque es un trabajo que le costó a esas personas así que se la recomiendo 100% la escena es una escena un tanto sencilla no tiene muchas cosas que ocultar que se le ve el océano y todo bien cruda un poquito cruda porque muestra más que lo que tal vez otra gente no quisiera mostrar pero eso es la realidad y todo lo que se ve ahí cualquier gente lo podría mostrar así que miles bendiciones para José María que se pasaron tan representando la república con películas de calidad y que han tocado ya la puerta de Hollywood o sea que eso es lo que queremos no son los chistes de Robertico estos son vainas reales así que no olvides por favor suscribirte darle like y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video lo quiero muchísimo un montón Dios lo bendiga mucho ya lo sabes gracias 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 gracias